En desarrollo del plan cazador y para no dar tregua a la delincuencia a través de unidades adscritas al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, se permite informar que en el intercambiador de Fátima fue capturado un hombre de aproximadamente 20 años de edad por el delito de hurto. El operativo se realizó gracias a la oportuna información suministrada por la comunidad y por supuesto por los mismos conductores del gremio amarillo que permitió la captura de este individuo justo antes cuando junto con dos compinches intimidaron con arma cortopunzante al conductor para despojarlo de sus pertenencias. Hemos dispuesto desde la metropolitana Bucaramanga al crear el grupo especializado multicrimen con el propósito de individualizar y capturar a los otros dos responsables de este hecho punible. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía para que sea presentado hoy ante la autoridad competente y se defina su situación judicial. Invitamos a quien reconozca al capturado y haya sido víctima de este delincuente acercarse a la seccional de investigación criminal o si no a la Fiscalía para interponer la respectiva denuncia. Asimismo, invitamos a toda la red de participación cívica para que denuncie a través de nuestra línea de emergencia 123. Con contundencias, seguimos reafirmando nuestro compromiso en el área metropolitana de Bucaramanga y es uno, brindar la seguridad y la tranquilidad a todos los residentes de Santander.